En la Madrugada Buenas tardes y bienvenido Roberto Bosa Bueno, ya veíamos ahí Imágenes de En la Madrugada Está también con nosotros Los protagonistas De En la Madrugada Oscar Aguilar Actor de nuestro Territorio y además Lizeth González, tuvo que apoyarme en el papel Porque Lizeth, Lizbeth Lizbeth, Lizbeth Y después el apellido no lo mencionamos Y bueno, Oscarito Primero, en la Madrugada se va a estrenar Este filme, en la Madrugada se va a estrenar Como parte de una jornada que se denomina Cámara en Mano, Bosa Así es, primero Yunel, felicitar al colectivo Por el merecido premio Y por la labor que hacen en Pozo del Arte y la Cultura En Granma, también sumarnos A la felicitación por el 70 cumpleaños de Pachi La HS estará por allá también Rindiéndole homenaje al maestro Es una jornada audiovisual Como bien decías, que tiene Entre sus atractivos talleres de creación Y talleres de apreciación Una muestra audiovisual Comienza mañana Cuatro, con un taller de dirección de cine Impartido por el profesor de Liza Guionista y director de cine Alfonso Bandera Tamayo En la sala teatro de la Asociación Hermanos Aís En la tarde tendremos un taller de dirección de fotografía Para cine, impartido por el profesor también de Liza Y director de fotografía Fran Batista Álvarez Y en la noche, uno de los platos fuertes de la jornada Que será una muestra audiovisual con invitados del almacén de la imagen Una muestra de lo que se premió en la pasada edición Tendremos a la televisión serrana A la fanca de Camagüey Y a la fanca de Holquín Con muestras audiovisuales Entonces, el día 5, una ponencia Que es lo que culmina el proceso de mi formación Como estudiante del Instituto Superior de Arte Que se titula El método de las acciones físicas Como una herramienta para la dirección de actores en el cine Y en la noche, la premiere del filme en la madrugada Aquí te traigo las invitaciones La invitación, muchísimas gracias Y para tu familia El premiere del filme, día 5, 9 de la noche ¿Dónde va a ser la premiere? En el cine Céspedes En el cine Céspedes Estamos invitando, por supuesto, al público A ti, a los realizadores A que nos acompañen ahí Porque es la oportunidad que hemos tenido De hacer una película Con un esquema de presupuesto Como conocemos Limitado Pero que no ha limitado la creatividad Y eso hay que reconocerlo Es un melodrama Es una película de género Y siempre había querido hacer algo así Que cuenta con las valiosas interpretaciones De estos actores maravillosos Claro, Liz Bey y Oscar Aguilar Y que te contarán un poco de su experiencia Sí, pero antes Antes de hablar con ellos Yo quiero que tú me hables de esta experiencia Tú eres actor Pero vas a defender tu tesis Para graduarte en ELISA Precisamente en un aspecto tan importante Como es el de la dirección de actores ¿Cómo fue esta experiencia De dirigir actores Para una película Que tú soñaste Que creaste Que ideaste Y cuánto se Digamos Se puede cambiar Un sueño De hoy para mañana A partir de las condiciones actuales De las limitaciones Para enfrentar un reto De hacer una película Con escasos recursos Sí Asumir cualquier producción audiovisual Es un gran reto Primero porque Es atravesado por el presupuesto Una película De cualquier metraje Lleva mucho presupuesto Es caro Esta película Se pudo hacer Gracias a que Logramos crear asociaciones Con instituciones Que nos dieron apoyo Para poder hacer la película El caso de la asociación Hermanos Aís La unión de jóvenes comunistas También las organizaciones políticas Y demás Del territorio La dirección de cultura El centro de cine Que también es uno De quienes auspician Esta jornada Y es la alternativa De alguna manera Que tenemos los realizadores Para poder hacer realidad Los sueños Y la dirección de actores Es una asignatura Que aún Está pendiente de estudio De profundización En nuestras producciones audiovisuales Y sobre todo en el cine En la televisión Se han hecho avances Porque ya está la figura Del manager de actores Haciendo aparición Y hay personas importantes Profesores Como es el caso De Fernando Echeverría Oswaldo Doimia Dios Que están haciendo Dirección de actores Para audiovisuales Y también ya el cine Habitualmente es el director Quien se encarga de esto Pero ya aparece La figura del manager Y el hecho De que aparezca El manager de actores Se encarga específicamente De ese trabajo El director Entonces tiene que estar pensando En todo lo que está sucediendo A su alrededor Como dice una provocación De mi tesis No hay método alguno Todo se reduce A sentir En lugar de fingir Y una actuación Una buena actuación Puede hacer grande A una película Efectivamente Entonces Como una buena actuación Puede hacer grande A una película ¿Cuál fue el aporte De Lisbeth? ¿Qué personaje Haces en la película? Y como desde Tu posición de actriz Haces grande En la madrugada Bueno Yo interpreto El personaje De Amada En el estudio Del personaje La definí Como un La definimos Porque fue un estudio De retroalimentarnos Entre todos Como un personaje Muy abstracto Al personaje Que yo creo Que le aporté mucho Y así como Ella me aportó A mí Porque Es interesante Enfrentar Un trabajo De este tipo De cine Nuevo para mí Que no es el caso De Oscarito En el que siempre Me estoy apoyando Aquí estamos presentando A Lisbeth Al mundo Al lenguaje audiovisual Al lenguaje audiovisual Comentarte brevemente Una de las profesoras Del comité académico De Elisa Dice que Lisbeth Es la nueva lucida Del cine cubano Caramba Coincido perfectamente Con esa afirmación Entonces Lisbeth Tu personaje Lo que más trabajo Te dio para lograr Dentro de la película Bueno El tono El tono El tono del personaje Porque somos Actores de teatro Evidentemente A la hora Hay que bajarle Como en la otra entrevista Contención Hay que bajarle Hay que contener Como me decía el director Menos Lisbeth Bájale Entonces Si eso El tono del personaje Recogerlo Fue muy difícil Y me gustaría Agradecerle mucho A Bosa Que es un director nuevo Pero va muy bien Yo le auguro Muy buenas cosas Porque es muy muy bien Qué bueno Qué bueno Oscar Aguilar Ya traía la experiencia De Café Amargo En la que trabajaste Pero también Habías tenido Otras experiencias En el medio audiovisual Oscarito ¿Qué personaje Haces aquí En La Madrugada? Leonardo Es un escritor De mi edad En la edad No tuve muchos problemas Entonces Él Crea una Historia Más bien ficticia Y la toma Para sí La hace propia La vive Y Hay un suceso Del personaje femenino Que cambia Toda esa historia Ahí es lo interesante Del corto Véanlo Porque no lo voy a contar Y para ti Lo más difícil El tono No debe haber sido Porque ya tú Tienes esta experiencia De moverte Un poco mejor Porque la radio Es mi casa Claro Y tiene que ver un poco El tono radial Con el de cine Hay que bajarlo Un poquito más Cada medio tiene su secreto Sí Efectivamente Gracias Oscarito Gracias Lisbeth Gracias Roberto Te estoy felicitando De antemano Porque ya en solo unos días Será el director Graduado Del Instituto Superior De Arte Y bueno Solo unos días Así que nosotros Frecuencia 12 Se adelanta la felicitación Vamos a una pausa Y de regreso Otro de los temas De este lunes En la revista Frecuencia 12 Premio de la Popularidad Por 12 años consecutivos Vamos a ver